Hoy vengo para decirte que te quiero Que mi amor por ti es sincero Y que nunca debí marcharme de tu lado Mira, necesito que me perdones Recapacite mis errores El que sin ti yo siempre estoy desconsolado Dame la oportunidad De poderte demostrar que Soy para ti De esa forma que tú eres para mí Contigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti De esa forma que tú eres para mí Contigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Sabes, como no tenía dinero Tuve que poner el sombrero Y la vida me llevó por otro rumbo Pero nunca te saqué de mi mente En mi alma estabas presente Y no cambio tu amor por nada De este mundo Tengo la seguridad De poderte demostrar que soy para ti De esa forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti De esa forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Mi amor divino que yo soy para ti De la misma forma que tú eres para mí Desde que te vi mi corazón late por ti Doy gracias a Dios por tenerte junto a mí Que yo te quiero Que mi amor por ti es puro y sincero Es cariño dulce y verdadero Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti